Bueno, buen día para todas, todos. Qué grato que coincidamos por acá en este precongreso. Vamos a... Primer precongreso de Territorialidades para la Paz con Justicia Social. Vamos a continuar la semana del día. Están sesionando en simultánea cinco mesas de trabajo. Para conversar sobre resultados de investigación, sobre experiencias investigativas y sobre procesos organizativos. En este caso, pues somos parte de la mesa dos. Sobre el papel de la organización comunitaria en la configuración de Territorialidades para la Paz. Y nos acompaña en la moderación la profe Diana. Entonces, Diana, por favor, si te presentas. Bueno, muy buenos días para todos y todas los presentes. Yo voy a estar también moderando junto con la profe en este espacio. La idea es que en estos dos momentos de la mesa dos, en esta parte de la mañana y en la parte de la tarde, pues vamos a estar interactuando. A razón de sus ponencias, vamos a generar unas discusiones con una pregunta orientadora que esperamos, pues, nos permita ahondar a mayor profundidad en todas sus experiencias y procesos formativos también. Entonces, bueno, bienvenidos quienes se han conectado y esperamos, pues, que haya un excelente espacio de interacción. Gracias, profe. Yo soy Luz Dari Ruiz, también docente de la institución universitaria Colegio Mayor de Antioquia y estaré con la profe Diana en la moderación. También nos acompañan en la mesa dos compañeros de la maestría, que son Jimena Quintero y Jorge Andrés Martínez. Entonces, Jimena y Jorge Andrés, porfa, si se pueden presentar. Hola, buenos días. Mi nombre es Jimena Quintero, soy estudiante de maestría de la Corte 13, pertenezco a la línea de construcción de paz con el docente Ariel y hoy los estaré acompañando en el tema de la relatoría. Mi nombre es Jorge Andrés Martínez, hincapié, también hago parte de la línea de construcción de paz y también los estaré acompañando como relator esta mañana. Vamos a contar con tres, cuatro experiencias. Experiencias, decíamos, investigativas, de trabajo y de reflexión en torno a ese tema del papel de la organización comunitaria en la configuración de territorialidades para la paz. Se definió para todo el evento una pregunta orientadora, que es la siguiente. ¿Cuáles son los desafíos que desde los territorios y los escenarios colectivos y comunitarios identifican en torno a la construcción de paces con justicia social? La idea es que las disertaciones que vamos a ir teniendo puedan ir alimentando esa discusión en torno a esa pregunta. ¿Cuáles son esos desafíos? Bueno, me presento, mi nombre es Daniela Raygoza, hago parte de la maestría en Educación y Derechos Humanos de la Universidad Autónoma Latinoamericana, específicamente de la línea de investigación en justicia social, desarrollo humano y neoliberalismo. Bueno, mi tema, bueno, mi investigación se llama Defensa del Territorio por medio de prácticas de autogestión comunitaria de la organización Convivamos en el barrio Carpinello de la Comuna 1 de Medellín. La corporación Convivamos es una organización comunitaria, es de carácter popular, que promueve el movimiento comunitario y el goce de los derechos humanos. Es una organización que conocí cuando hice mi primera práctica profesional, por ende hay un sentimiento muy grande con esta corporación y por eso quise como continuar vinculándome algunos procesos con la misma. El contexto de mi investigación surge desde la implementación del modelo neoliberal, más o menos en 1990. A partir de esa implementación surgen diversas problemáticas en el contexto colombiano, pero yo me centré en la problemática de la violencia. Es una problemática que ha generado un desplazamiento masivo en el país y que Medellín no es ajeno a esto. De hecho, muchos de los barrios que hoy tiene la ciudad han sido construidos por las comunidades, iniciaron como asentamientos de derechos por víctimas e incluso mal llamadas invasiones. Y las comunidades se han dado una lucha por construirlos y por que se ganen su reconocimiento, por que los incluyan en el POT. Y la zona nororiental ha sido uno de los principales receptores de víctimas cuando llegan a la ciudad. Pues son personas que se ven obligadas a asentarse en territorios de fácil acceso, donde haya un espacio, pero también donde hayan unos bajos costos. Sabemos que cuando ocurre este tipo de situaciones, las familias a veces no cuentan con una red de apoyo o no cuentan con quien los pueda recibir o con unos ingresos, porque su dinámica económica incluso estaba en ese territorio que habitaban desde las prácticas rurales o desde cualquier otro tipo de prácticas. Entonces, es empezar acá desde cero y por eso buscan estos territorios que los puedan albergar sin tener unos costos muy altos. Y la ciudad, pues acá está dividida en lo urbano y lo rural y prácticas rurales en las periferias, porque la parte urbana pues tiene unos costos mucho más altos. Esto me lleva entonces a tres momentos de la investigación, de la cual surgen tres preguntas específicas, que son ¿Cómo percibe la organización Convivamos el Territorio y las problemáticas que allí están? ¿Qué prácticas de autogestión comunitaria se promueve y se acompaña desde dicha organización en el barrio Carpinello? ¿Y qué objetivos y proyecciones tiene esta organización con la realización de estas prácticas de autogestión comunitaria? Estas preguntas, pues ya que Convivamos tiene un trabajo muy fuerte no solamente en este territorio, sino que tienen diferentes barrios, tanto de la Comuna 1, la Comuna 3, incluso se han articulado con la Comuna 13, la Comuna 7, la vereda Granizal del municipio de Bello. Entonces, es como partir, bueno, entonces venga, miremos cómo usted ve el territorio que prioriza pues como este tipo de barrio, ¿cierto? La investigación en este momento se encuentra pues como en análisis de información que ya enseguidita se los voy a explicar, sino que para contarles que hemos ya encontrado pues ciertos asuntos de ese primer momento de la investigación, donde, digamos, han promovido unos liderazgos comunitarios que han trascendido, porque los habitantes de esta comuna y de este barrio en específico se vinculan a organizaciones, pero también entonces hay una corresponsabilidad de estos liderazgos que permite continuar pues como en ese trabajo, y bueno, la organización también pretende visibilizar todos estos procesos. Ok, muy buenos días para todos y para todas. Mi nombre es Paola Oquendo. Como les dijo Jimena, estamos las dos en esa, realizando nuestra maestría, nuestro estudio, y pues el día de hoy ella va a estar en la relatoría, entonces pues, estaré exponiendo yo, pero estaré acompañándonos. Entonces, nuestra investigación, nuestra participación en esta mesa, es desde la exposición de nuestros avances de investigación, y nuestro estudio es Territorios Posibles para la Construcción de Paz Cotidiana, estudio de caso, y la experiencia de los habitantes del sector de la cancha de Pedregal del Morro, como una 6-12 de octubre. Estamos Jimena y yo, y nuestro asesor es el profesor Ariel Gómez. Entonces, nosotros llegamos a este lugar, aquí les muestro un poco una fotito de una de las actividades que estuvimos como acompañando, y es que pues allí operan, como les digo, es un punto de encuentro donde personas que han estado en el territorio desde su infancia y que ya están en otros momentos de sus vidas porque son líderes barriales, porque son, tienen grupos de fútbol, porque han tenido unas oportunidades de desarrollar proyectos de vida, entonces siguen estando ahí, generando unas dinámicas que se presentan también de manera simultánea con otras dinámicas que son las que a nosotros nos están llamando la atención y en las que queremos hacer zoom con esta investigación. Las características de las personas que rodean y habitan este territorio, pues eso es un estrato 2-3, digamos que tienen servicios públicos, aunque los niveles de estudio no son altos, la mayoría es una población trabajadora, no es un escenario como de características comerciales ahí, es más bien residencial y la mayoría de las personas que habitan este territorio son propietarios, ¿cierto? De allí entonces surge nuestra pregunta de investigación que es ¿cuáles significados? Pues por el momento, ¿cuáles significados se configuran en las experiencias de los habitantes del sector de la cancha de Pedregal El Morro como una 6-12 de octubre en Medellín para la construcción de paz cotidiana? Empezamos entonces como con esa pregunta y nuestro objetivo general es comprender los significados que adquiere la construcción de paz cotidiana en la experiencia de territorialización del sector la cancha de Pedregal El Morro como una 6-12 de octubre en Medellín. Como una conclusión de lo que llevamos en este momento del estudio, en este sentido la presente investigación pretendía aportar a los estudios de la paz cotidiana desde la visibilización de experiencias urbanas en la cotidianidad del barrio que moviliza silenciosamente modos de relacionamiento para el sostenimiento de la vida en condiciones de adversidad, exclusión e inequidad social. El equipo está integrado por Ana Isabel profesional en planeación y desarrollo social por Jorge Andrés sociólogo y artesano y quien les habla María Isabel cantor y comunicadora social. Esta investigación se está realizando bajo la dirección del maestro Ariel Gómez en el marco de la maestría en educación y derechos humanos de la Universidad Autónoma Latinoamericana y se está nombrando así la apropiación del territorio a través del arte, los aportes de la Escuela de Formación Artística Comunitaria Soraya Luna en la construcción de territorialidades de paz en la Comuna 6 de Medellín. Listo. El problema de investigación. Partiendo de un contexto de efervescencia social en la Medellín de los años 80 y 90 en donde la desigualdad social, la violencia y el narcotráfico generaron persecución política, el asesinato de líderes sociales y problemáticas de desterritorialización, se expone el caso de la Comuna 6 inmersa precisamente en esas lógicas de violencia. Este momento implicó en los territorios procesos de desterritorialización donde muchas personas tuvieron que huir por miedo a la muerte mientras a otras los alcanzó. Por ello, el arte, la cultura y el activismo político fueron componentes decisivos en la conformación de muchos colectivos. Estos colectivos aportaron en las dinámicas de apropiación y consolidación del territorio y hoy hacen parte de esa imagen que proyecta la Comuna 6 como un territorio artístico y cultural. Así, esta tesis de maestría busca indagar sobre la importancia de la escena artística y cultural en las dinámicas territoriales para la construcción de territorialidades de paz en la Comuna 6 a partir de los aportes de la Escuela de Formación Artística Comunitaria Soraya Luna. Esta escuela hace parte de los procesos de la Corporación Ramiquiría Iraca conocida también en el territorio por su proceso de comparsa Luna Sol. Bueno, ahora hablemos un poquito de la ubicación y el contexto. la escuela la escuela está ubicada como lo dije antes en la Comuna 6 Barrio 12 de Octubre Sector La Torre en el noroccidente de la ciudad y en la ladera del Picacho un cerro tutelar de la ciudad. La Comuna 6 se caracteriza por ser uno de los territorios más densamente poblados de Medellín. Bueno, entonces, para dejar aquí planteados nuestros objetivos, el general sería comprender de qué manera las dinámicas de apropiación del territorio a través de las prácticas artísticas y culturales de la Escuela Soraya Luna contribuyen a la construcción de territorialidades de paz. El objetivo específico número uno, analizar las prácticas artísticas y culturales desplegadas por la Escuela de Formación Comunitaria Soraya Luna en el territorio de la Comuna 6 y en el segundo objetivo específico interpretar las formas de apropiación del territorio por parte de la Escuela Soraya Luna desde una perspectiva de paz. Hablemos ahora un poco del surgimiento de la comparsa Luna Sol y de la Corporación Ramikiri de Irak. Entonces, en la Comuna 6 nacen diversos procesos organizativos para hacer frente a esa ola de violencia por la reivindicación de los derechos humanos y especialmente por la apropiación del territorio. Entonces, se gesta el proceso de comparsa Luna Sol y posteriormente de la Escuela Soraya Luna. Este proceso tiene un hecho fundacional, un hecho que generó la realización de toda esta movilización artística y fue el asesinato de una lideresa social. Ella es Soraya Cataño. Soraya Cataño fue una joven estudiante de teatro de la Universidad de Antioquia, Sanquera, integrante del colectivo Barrio Comparsa y del grupo de teatro del sueño rodante. Soraya Cataño No.